Yo soy Germain de la Fuente Bueno, el jurado me dijo que engrosara la voz, así que ya estudié, eso está todo impecable Yo soy Germain de la Fuente Como quisiera decirte, algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina Y así va pasando el tiempo, sin nada decirte, lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte, cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos Como quisiera decirte, que me escuches un momento, para quitarme del pecho, esto que me va pidiendo Muy bien, muy bien Gracias Nos vamos a juntar a deliberar y le vamos a dar de inmediato nuestra decisión Muchas gracias Germain de la Fuente Decidimos que tú, esta noche, eres Germain de la Fuente Muchas gracias Por lo tanto, pasas a la segunda etapa del Yo Soy Bienvenido Yo soy Germain de la Fuente Bueno�� lo amo Gracias 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 Gracias